Y luego otra vez, yo fui al cine pero me pidieron grabar mi traje, no quería grabar mi traje, no quería grabar mi traje, ya, este peño. Vean esas pelotas, no quería llevarlo donde estaba feliz, pero no puedo. Oh, vean esos coros, me gustan, pero no sé si pueda comprarlo, además no sé si pueda llevarlo, ya estaba jodido. No sé si puedo llevarlo, no sé. Yo creo que no sé. No sé si pueda llevarlo, me gusta, le voy a llevarlo, pero no puedo, no sé si puedo. Ay, Dios, acá. Divertido, yes. Vean ese, me gustan, ese. Es los carros. No sé yo, no sé yo, allá arriba, guau. Esos carros. Yo tengo. Ya no sé, ahí es contra los motores. ¿Cuándo me vas a contar esto? Ahí salió. Entonces es que es divertido, guau. Un poco, pero no sé qué hacer. Ni me van a ver otros lugares. Me voy a borrarte los carros. A ver si es carros. Qué divertido que es. Aquí, este carro, ese es el que me gusta más, pero... Ah, no. No hay otro, no hay uno rojo, qué pena. Bye. Ah, voy a ver un reto más. Voy a ver un reto más de esa carro que me gusta. Esos ahí también. Esos. Ojo, po, estás divertido. No sé si puedo llevar, no. Me da pena que no sé si... Me da pena por dos cosas. No, creo que no puedo comprar, porque no sé cuánto cuesta. No sé si puedo llevar, no sé si puedo llevarme a Estados Unidos, porque no voy a vivir aquí. No sé si puedo. Vean ese carro que es el que me gusta. No sé si puedo. No sé si puedo. No, que nada es gratis. Es divertido, pero no puedo llevar nada. No sé. Eres. No me gusta pasar todo aquí. Vean todo, miran el submarino. Tiene tres pisos. Tiene el tercero, que es más alto. Es divertido, me vean las gente. Es divertido, yes. Es divertido. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a comer! 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 ¡No lo puedes preguntar! ¡Vamos a comer! ¡Ahhh! ¡Otra vez regresé acá! ¡Porque te he comprado algo! ¡Es verdad! ¡Ven verlos! ¡Ven verlos! ¡Ven verlos! ¡Ven, ya voy a otra pista! ¡Verdad! ¡Es el segundo pista! ¡Vamos a comer! Si, si, no la voy a comer, no me la voy a comer. Este es el estilo de hielo. Mi amor merece lo de guante. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta. Yo no quiero. Es el día que se va probar después. Se va probar después. Pues... Miren eso. En verdad es divertido, oye. Este muñeco es increíble. Es divertido, oye. Oye, miren, muñeco. Miren lo que yo llevo. Hay Doking Donuts. Eso hay en Estados Unidos, donde yo vivo. Puente de Agua es divertido. Puente de Agua. Ah, mi beca. Eso no hay en Estados Unidos, no existe allá. Miren esos muñecos. De Lego. No hay juguetes, pero no más. No bastantes. Miren esos carros. Yo quisiera tenerlos, pero no puedo, qué pena. Hay más en Estados Unidos que yo quiero. No aquí. Mirenlos. En Estados Unidos quisiera tenerlos. Aquí no. Ay, esos son otros. Es divertido, oye. Pero no puedo tenerlos, qué pena. Hay muchos juguetes aquí. Ya vuelvo, bye. Ya voy a salir, bye. Ah, estos juguetes tirados. No hay un nivel. Ay. ¿Qué me dijeron? En Estados Unidos.